No se hace fácil olvidar, déjame pensar Si una vez más regresarte no... ¡A mí no me hablas así, estúpida! Pues yo te hablo como se me da la gana, idiota. Y ni creas que me voy a quedar de brazos cruzados, ¿qué dijiste? Este infeliz se muere y yo me quedo con todo, ¿verdad? Pues fíjate que no. No seas tonta. Yo no deseo tu muerte. Pero entiende que yo también necesito sentirme amada, deseada, querida. ¡Qué bueno! Pues búscate a otro que te satisfaga. ¿Por qué tiene que ser precisamente mi suegro? ¿Sabes qué? Tienes miedo porque sabes que él se puede enamorar de mí. Ay, por favor. Para que el viejo se fije en ti, primero tendrías que matar a la madre de sus hijos y después a la cantinera. Esas dos son más importantes para él que tú. ¡Cóllate, estúpida! Claro. Abusas porque sabes que estoy enferma y no me puedo defender. A mí no me vengas con chantajes, ¿eh? Te conozco muy bien. Y cuídate. Cuídate de cómo me hablas. Ay, mi amor. ¿Todo eso lo preparaste para mí? Tú te mereces esto y mucho más, mi amor. Ay, no sabes cuánto deseaba decirte que te amo, pero esto es un sueño, mi amor. Jamás me imaginé algo así. Nada se compara con la dicha de estar a tu lado. Y le di rienda suelta a la imaginación para seducir a esta princesa. ¿Cómo? ¿Cómo decirle a la reina de mi corazón cuánto la amo? Espero que te guste la sorpresa. Ensalada de chaya, frutero maya, agua de chaya. Ay. ¿Y eso? Pescado chiquin, chis. Ay. Mi amor, por eso te amo. Por eso te amo y no puedo estar lejos de ti. Esta es la comida que comían tus antepasados. Y está preparado con la receta original. Mira, mira las frutas. A ver, mango. Manzana. Es como la manzana que envenenó a Adán. Entonces, yo soy tu Adán. Tú eres mi Eva. ¿Qué te pasa ahora, Liceo? Estás tan desesperado que ahora buscas a todas las mujeres que has tenido en tu vida. No me digas que ahora estás celosa. Liceo no tiene remedio, María Teresa. Se sigue creyendo el centro del mundo. Y pensó que tuvo que ver algo con lo que hice. Piensa que sigue teniendo importancia en mi vida. Bueno, para ti ya sé que no. Pero con María Teresa tengo una larga historia. Pero me empeñé en borrarla de mis recuerdos y de los recuerdos de mis hijos. Sin embargo, hay cosas que por más que me esfuerce, jamás se van a borrar de nuestras mentes. Te ves muy bien, María Teresa. ¿Qué quiso decir con eso? Liceo nunca ha podido olvidarte, María Teresa. Y no te ha dejado de amar jamás. ¿Qué pasaría si Liceo te pidiera perdón para que volvieras con él? Ay, no, 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 no. ¿Liceo pedir perdón? Ay, no. Paloma, él antes muerto que disculparse. Es más orgulloso que nadie en el mundo. Olvídalo. Eso nunca va a pasar, amiga. Aunque no lo crean, cada vez tenemos más clientela. Ay, es que Fifi hace una botana que resucita a cualquier crudo. ¿Nenas? Aquí están sus tragos, muchachos. Vámonos. Ey, ¿qué fue con esa mujerita? Estoy muy confundido, hermano. No sé qué me pasa con Karina. Por un lado la detesto. No solo por farsante, sino que además es una mujer deshonesta y ha jugado de una manera muy sucia con nosotros. Cuando la tengo en mis brazos se me mueve todo por dentro. Siento que la sangre me hierve y no me puedo contener. Es natural. Karina es muy bella. Y por ni mojo que tengas ator en las venas, ¿no? Eres hombre, ¿sientes qué caray? Sí. Pero también están Sirenita y Marta. Y a las dos las quiero mucho. A ver, a ver, a ver. ¿A quién le extrañas más? Con ella es distinto. Pero últimamente estaba pensando mucho en Sirenita. No sabría decirte qué siento por ella. Más te vale que lo sepas pronto. Quien quite y sea ella tu verdadero amor. Y si es así, David, debes luchar por ella. Mi amor, ¿ya viste lo hermoso que es el río Maya? Sí. Se ve que conoces muy bien las bellezas naturales de aquí, pero hoy yo soy tu guía. ¿Sabías que Xcaret significa pequeña caleta? Ay, mi amor, todo eso es como un sueño del que no quisiera despertar. ¿Qué va a pasar ahora que regresemos? Si Karina se pone peor o se muere, no vamos a poder disfrutar de nuestro amor, Nicolás. No, mi amor, no pienses en eso. Yo estoy seguro que Karina se va a poner bien y tú y yo vamos a poder lograr ese sueño de amor que tanto me damos. Pero bueno, acuérdate que yo soy tu guía y te voy a seguir sorprendiendo. Está bien, me voy a dejar guiar para que crezcamos más juntos. A ver, ¿por allá? No, ¿por abajo, por abajo? ¿Por abajo? Este platillo es la especialidad del día y debe quedar como para chuparse los dedos. Ay, mi mía Micaela, pero si usted se chupa los dedos hasta con un caldo de pollo. Deja de decir tonterías. Mira, agita esta salsa que es receta de mi tía Aurelia. Vamos, agítala. ¡Saya! ¿Qué haces, gallo? ¿Qué no oíste que se tenía que agitar bien esto? Yo creo que con la carrera que di quedó pero bien agitado así como yo. ¡Qué bien huele eso! Sí, pero todavía no está listo. Y mientras queda usted...